Hola amigos en este vídeo les enseño como subir un vídeo que ya tengamos hecho a youtube. Voy a suponer que ya tienen una cuenta creada en youtube. Y también que ya se lograron en ella. El primer paso es dar clic en la opción subir, esperamos un momento. Y nos aparece una pantalla con un botón amarillo que dice subir vídeo. Oprimimos el botón. Y nos aparece un cuadro que nos muestra los archivos del disco duro. Buscamos el directorio donde tenemos nuestro vídeo y lo seleccionamos, damos clic en abrir esperamos. Y nos aparece una barra indicadora del porcentaje de subida del vídeo seleccionado. Esperamos que la barra llegue al 100%. Entre tanto podemos ir llenando el formulario que nos pide un título para nuestro vídeo, una descripción. El título puede describir brevemente el contenido del vídeo y en la descripción podemos explicar más ampliamente sobre que tema tratará nuestro vídeo. En este caso de ejemplo el tema es registrarse en youtube. En la parte que dice etiquetas podemos usar palabras clave que tengan conexión con el tema que trata el vídeo. Hecho esto vemos un cuadro de selección que dice categoría y seleccionamos una para registrar nuestro vídeo. También tenemos la opción de compartirlo o no según como lo deseemos. Si eliges comparte tu vídeo con el mundo, cualquiera lo podrá ver y si eliges privado tú puedes decidir con quién compartirlo. Arriba vemos como poco a poco se va llenando la barra de progreso de subida pero debemos tener un poco de paciencia hasta llegar al 100%. Aparece un mensaje verde que dice procesando vídeo y si todo está bien youtube nos indica que es correcto. En este momento ya solo resta guardar todo oprimiento para ello el botón que dice guardar cambios y observamos la aparición de un mensaje verde que dice que se ha guardado la configuración del vídeo. Hasta el final youtube nos proporciona una liga del vídeo y también un código html para agregar nuestro vídeo a alguna página que tengamos. Eso es todo amigos los invito a visitar mi blog donde pueden bajar el vídeo con mayor calidad y encontrar otros tutoriales. Pueden preguntarme si les quedo dudas sobre el tema.